Increíble, este peruano deja sorprendido a todo el jurado de GoTalent. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Lynch. ¿Cómo David? Sí. ¿Y has venido con un skate? Es una muletilla, siempre lo utilizo para trabajar en la calle, me cuesta menos moverme. ¿Y por qué te presentas a GoTalent en España? Bueno, para divertirme, sugestionando y jugando con las mentes de la gente. Bueno, pues venga, juega con las nuestras. ¿Te importaría acompañarme al escenario, porfa? No, un placer. ¿A ti también, porfa? Si me lo pides, porfa. Está muy mono. ¿A ti te gusta de vivir? ¿Es tanto de tu estilo? Pesta, ponte aquí detrás del skate. Y quiero que, por favor, se giren 90 grados mirando al escenario, por favor. A la platea, disculpa. Mantengan los ojos...